¿Qué dices? ¿Qué vale? Mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concedeme tu amor. Si tú me quieres, te juro que me muero. Bien sabes que te quiero con todo el corazón. ¿Qué? Que hace muchos, muchos años conocí a Keta Jiménez. Era prima de una vecina que teníamos en Tlatelolco. Qué mujer tan agradable, tan simpática, muy sencilla. Visitaba a su prima, que vivía en el mismo edificio donde vivíamos nosotros. Y yo no me imaginaba que era una persona tan importante en el mundo artístico. Porque en realidad llegaba y saludaba en una reunión de Meche, era su prima, la que vivía en el segundo piso. Y convivió con nosotros en dos o tres ocasiones que tenían festejos ahí en casa de Meche. Pero una persona sencilla, agradable. Y en una de las ocasiones alguien le dijo, ay, ¿por qué no nos canta algo? Y se puso a cantar sin guitarra, sin acompañamiento. Se puso a cantar junto a nosotros. ¿Idea gratis? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hizo una colecta. Pero si dices Keta Jiménez, se nos escapa de quién hablas. Keta Jiménez, la prieta linda. Prieta linda. Se murió ayer. Sí, hombre. Qué bárbaro. Es que si dices la prieta linda, cualquiera sabemos, ¿no, Verónica? Sí, bueno, y yo la referencia que tengo es porque mi madre de niña iba todos los días a la XCW. Y participaba en actividades que tenían los niños antes de ir a la escuela. Y ahí conoció igual a Agustín Lara, que a las hermanas Martín. ¿Era Martínez? Martínez Jiménez. No. Bueno, todas. Las huertas serían. La prieta linda, obviamente. Conocía todo el elenco de esa época. Y entonces, pues obviamente son nombres que conozco por esa referencia, ¿no? Incluso la experiencia que ella me platica de haber tocado a Agustín Lara. Y decía lo impresionante que fue por lo delgado que estaban. Y ella era una niña de, ¿qué será? Siete años, una cosa así. Y cantaba mi madre y entonces tenía permiso, igual que muchos niños, de participar en actividades que se llamaba, creo que, el club de los madrugadores o algo así. Que estaban siguiendo siempre la actividad del niño. De ya preparaste tu mochila y ya llegas las cosas y etc. Y llegaba después, un poquito tarde, a la escuela. Pero después de haber entrado, iba del azul y plata al verde y oro y de uno a otro, ¿no? Porque era su pasión. Entonces conoció toda esa maravilla que no se volvió a repetir, ¿no? Toda una época que jamás se va a repetir algo así, ¿no? Era entrar o ir a uno y a otro y a otro y todos hicieron historia, ¿no? Agustín Lara, ¿sabes qué? Me pregunto de Agustín, ¿a qué olería? Pues fumaba mucho, ¿no? Pues sí, todos fumaban mucho. Era una época en la que el cigarro era parte de la personalidad. Fumaban colonias muy finas. Eso, Mario, yo me lo imagino como un tipo perfectamente planchado y perfectamente peinado, con una colonia muy fina. Era muy elegante. Eso. Yo creo que sí has visto su traje que exponen ahí en su casa en Veracruz. Sí, claro. Un traje pequeño, realmente, sí. Ahora sería una talla petit. Cero o doble cero, como dicen las mujeres ahora. No era ni alto, ni con tantita grasa. Creo que nada más tenía cubiertos los... el sistema óseo. Por un... porque en verdad muy pequeño su traje. Ya les he dicho que Tintan me hacía reír mucho. Estás muy flaco para estar vivo y muy gordo para estar muerto. Verónica. Sí, pero ya ves que María Félix hablaba maravillas de Agustín. O sea, lo consideraba realmente un hombre... no solamente todo un caballero, que eso ya es decir muchísimo, sino le daba atractivo. Es decir, lo consideraba un hombre atractivo. Y el que más la dejó feliz en todos los sentidos. Y quienes conocieron a Agustín, mujeres hablaban siempre maravillas de Agustín. O sea, ya en la intimidad, me refiero al trato continuo, debe haber sido un hombre adorable en muchas cosas, ¿no? Pero el que más... del que hablaba mejor María era de Agustín. Sí, decía que era. ¿Quién sabe si por respeto o por qué se definiría? Sí, pero muchas mujeres coincidían en eso con él. Pues es que debió haber sido muy... hasta simpático lo hemos visto. Hay películas donde sale de cómico y es un tipo realmente simpático. Y no te acuerdas que a María le gritaban en los toros, ¿ya trajiste el paraguas? Paraguas, María. Porque el otro era flaquito y pequeñito al lado de ella. Que también debió haber sido... Su elegancia, sus joyas, su caminar. Todo debió haber sido hipnótico en María Félix. Me imagino. Bueno, ella... Ella se inventó. Eso. ¿Se hizo un personaje, dices? Sí, sí, sí. Ella se inventó. Y además fue congruente todo el tiempo con ese personaje. Ella hizo realmente a María Félix. No, obviamente esa mujer. Cada cosa que hacía desde mover una mano la tenía perfectamente estudiada. Y venía desde muy adentro. Es decir, la asumió desde el principio y eso hizo una leyenda. Hay gente que se propone prácticamente hacer eso hasta en la manera de vestir. Y creo que María lo cumplió estupendamente. Jamás, jamás falló. Todo con María era congruente. Todo era congruente. Lo mismo si hace una declaración que era estupenda para responder a la prensa. Era, como dice, la escogía al vuelo. Era muy hábil mentalmente. Sí, 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 sí. Y sabía improvisar, pero bien. O sea, contestaba como se debe. Y podía callar a alguien en segundos. Era, ¿no? Eran de reacciones rapidísimas. Y además inteligentes, brillantes. Siempre, siempre salía bien liberada. Y ese personaje no siempre lo asumió. Lo asume a partir de este papel de... Doña. Doña Gallegos. Doña Bárbara. Doña Bárbara. Doña Bárbara. Bueno, decía Ismael Rodríguez que sí había andado con él. ¿Qué le constaba? Ella lo dijo en una entrevista por ahí está. No, nada, ni le interesaba a Pedro. A pesar de que le regaló la guitarra y era un tipo amable. Y simpático dice, no era un caballero. No sabía tratar a una dama. Ahí está. Lo que dijiste, Verónica. El otro en eso... Ha de haber sido esos que abren las puertas, que se quitan el sombrero. Que se quita el abrigo sobre el charco. Bueno, las canciones que le escribe, con eso basta. Para saber lo que pensaba, ¿no? O sea, era, bueno, Agustín Lara era un poeta. Sí. Sin duda. Pero lo que le escribe a María es absolutamente... Para cualquier mujer se sentiría orgullosísima, ¿no? Y ahí te das cuenta de la delicadeza, de los sentimientos, de cómo manejaba Agustín su relación. Porque es realmente exquisita, diría yo, el trato que le da.